Mucha gente habla de esa bata que le pusieron a Leo Messi para levantar la copa del mundo Ha sido mucha polémica porque se habla que estropea la foto Os voy a comentar en que consiste por si todavía no lo sabéis y mi opinión al respecto También me gustaría comentaros varias cosas sobre lo del Kun Es un feo detalle, feo gesto sabiendo que estás en directo con mucha gente El meterse con Camavinga que no te ha hecho nada y que nunca se mete con nadie De hecho hizo un partidazo Camavinga, lo escucharemos, las declaraciones del Kun Agüero También me gustaría hablar de una nueva camiseta que ha sido ya filtrada Un diseño filtrado de una camiseta del Real Madrid la temporada que viene Que va a ser pues en el pre-partido, si mal lo voy, o el post-partido Bueno, ahora os lo comento Y luego también me gustaría comentaros mi opinión sobre esa lista que se está haciendo Sobre el mejor jugador, jugador revelación, jugador decepción, mejor selección, selección revelación Selección decepción y mejor seleccionador, ¿vale? Son siete apartados donde daré mi opinión y bueno pues espero saber también la vuestra Mañana no os preocupéis que se vendrán muchos más vídeos con personajes también que hay que seguir analizando De la final del mundial, también incluso con los mejores onces que os van a gustar muchísimo Así que suscríbete, empezamos en este vídeo ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno, hoy pues como siempre, ¿no? Dando el callo, por supuesto, para que lo sepáis todo Mis opiniones, noticias y demás Y bueno, sé que mucha gente está hablando de esa bata, esa túnica, ¿no? Que le pusieron a Leo Messi para levantar el trofeo de la Copa del Mundo Como ya vemos en pantalla, hay muchas personas que dicen pues que fastidió la foto Y realmente, en mi opinión, pese a lo que signifique, sí que es cierto que Ostras, fastidia un poco porque claro Yo creo que el levantamiento de Copa tendría que haber sido pues con la camistad argentina No pues ser ocultada por esta bata que es muy importante esta capa realmente Pensad que esta capa, ¿vale? Esta túnica que se llama el best Que le puso pues el emir a Leo Messi Es una prenda especial que suelen usar los ministros y personas relevantes Un gesto que representa la importancia del momento como del jugador Le pusieron pues ese beast a Leo Messi Una prenda realizada con pelo de camello y lana de cabra Cuenta con una antigüedad milenaria y es símbolo de prestigio Solamente utilizada en ocasiones muy especiales Si en esa situación la tuvo Leo Messi Que es algo realmente muy prestigioso que el aporte, sí Que tendría que haber salido en la foto, pues no lo sé A ver, fotos con Leo Messi y esa túnica, pues sí que tendría que haber ¿No? Porque es algo simbólico, es algo muy prestigioso Con mucho poder Pero tendría que haber salido en la foto De el levantamiento, la historia de Argentina ¿No? Con la túnica puesta Pues no sé qué pensaríais vosotros En fin, ahí tenéis lo que significaba esa túnica negra Claro, también se habla, ¿no? No habría tanta polémica si por ejemplo en México le hubiesen puesto un sombrero y tal Ya, pero es que fijaos que realmente el sombrero lo tuvo, ¿no? En este caso Bueno, después en las celebraciones y tal Pues yo considero que sí que se Bueno, sí que se vería hasta mejor Pero bueno, yo ahí tampoco quiero entrar mucho en discusión Sí que Messi creo que se extrañó un poco Cuando le pusieron así la túnica puesta, dijo ¿Qué es esto, no? Se puso así como tal Luego imagino que le empezaron a decir al oído Tanto Infantino como el Emir de Qatar Y digo, no, esto es algo muy prestigioso Aquí, una de las costumbres Que solamente pues lo llevan Gente muy importante, ¿no? Y pues supongo que Messi la aceptó Y oye, también es decisión suya No sé si se habrá sentido incómodo o no Pero lo levantó pues con todo Con todo lo que pudo esa copa del mundo Quiero saber vuestra opinión en la caja de los comentarios, ¿vale? Vamos a seguir El Kun Agüero El Kun Agüero en un directo Fijaos con más de medio millón de personas viéndolo ¿No? Por supuesto Con esa repercusión que suele tener el Kun Pues tuvo, bueno Unas declaraciones No tan No tan buenas, la verdad Escuchemos Para Para Camavinga ¿Por qué? Ese Cara de pinga Bueno, pues en una celebración Lo puedes celebrar Pero macho, yo creo que te sobraba bastante Consito, ¿eh? Mira que a mí el Kun me cae de lujo, ¿eh? Me cae de lujo porque es un tío súper auténtico, macho Yo lo he sido súper auténtico Incapaz de fingir algo Y lo veo muy real Con lo que piensa Odia al Real Madrid Por así decirlo Y pues bueno Ya se demostró eso con el DJ Mario Que le dijo Me caes como el orto En pleno stream En plena cara Y es un tío muy auténtico Que dice siempre lo que piensa Pero Ya meterse así con Personas que no te han hecho nada Me parece que Bueno Esto está muy visto, ¿no? Por antimadridistas y tal No, cara pinga O mamá pinga Y cosas así Considero que el chaval no se ha hecho nada ¿No? Es decir Que tengáis, pues bueno A lo mejor Esos gestos con Yo qué sé Hablo de los culés, por ejemplo Que tengáis esos gestos O esos adjetivos O tal Con los nombres De jugadores Que realmente Os caigan mal Porque alguna vez Ha tenido alguna declaración En contra del Barça O en contra de vuestro equipo Pues bueno Se puede entender, ¿no? Pero camadilla Que se le vio un tío Bueno, un jovencito Que casi es un niño Que no se ha metido con nadie Que va pues desde la humildad Por abajo Que, en fin No sé No sé qué pensaréis vosotros Pero a mí me parece Inapropiado del Kun Inapropiado Pese a que esté de festejo Me da igual Para mí es inapropiado En fin ¿Qué os parece? La nueva camiseta Del Real Madrid Es la nueva del Real Madrid Para la próxima temporada No para jugar en los partidos Y tiene unas figuras Muy interesantes El cual Pues vemos que Estas sondas así Estas curvas Va con simbolismo Al nuevo estadio El Santiago Bernabéu Por cierto Aquí vemos La tercera equipación Del Real Madrid En la izquierda Y la de prepartido En la derecha ¿Vale? Los colores Son algo llamativos La verdad Algo llamativos Me refiero Que no es habitual En la camiseta del Real Madrid Sí que En las prepartidos O las de entrenamiento Pues sí que se ven cosas raras A mí especialmente No me gusta La veo No la veo limpia Por así decirlo No sé A mí especialmente No me atrae mucho Pero bueno Os dejo vuestra opinión En la caja de los comentarios La tercera del Real Madrid Sinceramente Tampoco me llama muchísimo No me llama muchísimo Que también tiene esas curvas ¿No? Rollo simbología Al nuevo estadio Habrá que verla también En carne y hueso Es decir Con los jugadores Ya portando la camiseta A ver qué tal le quedan Pero sinceramente Esta camiseta del Real Madrid La de la izquierda Ya la veo muy repetitiva No la primera vez que veo Una camiseta muy parecida Del Real Madrid Pero bueno Dejo vuestra opinión Que me comentéis En la caja de los comentarios Y bueno Atención Os voy a comentar Un poquito Mi opinión Sobre Lo que os he comentado El mejor jugador Mejor revelación Decepción Y tal Uno por uno ¿Vale? Vamos a empezar Con el mejor jugador Del mundial Creo que muchos Estaremos de acuerdo Que ha sido Lionel Messi Lionel Messi Luego pues Está el jugador Revelación Yo aquí pongo A Enzo Fernández También jugador De Argentina La verdad Que fue una Absoluta locura Y que mañana Me gustaría Hablar de él Por favor Permitidmelo Porque necesito Hablar de este tío ¿Vale? Jugador de excepción Yo aquí Pondría Cristiano Ronaldo Sí que es cierto Que bueno Ya venía De un declive Que ya Veíamos Todos y tal Pero no me esperaba Que con Portugal No hiciera Absolutamente nada No me esperaba Que fuera tan irrelevante Cristiano Realmente haciendo Muy malos partidos Y fallando goles Cantadísimos La verdad No me lo esperaba Que incluso un tal Gonzalo Ramos Le quitó el puesto Pues muy fácil Muy fácil Más Mejor selección Argentina Yo creo que en eliminatorias Argentina Llevó A donde ella quiso Todas las eliminatorias Prácticamente Con juego Y con Gasta Y con Llegada Y manejado Por Por lo dicho Por el Señor Leo Messi Vamos a seguir Ahora con La selección Revelación Y yo voy a poner Aquí a Marruecos ¿Vale? Pongo a Marruecos Espectacular el mundial Que hizo Pese a no haber acabado En el tercer puesto Pero considero Que nadie se esperaba Que Marruecos Llegaría hasta las semifinales Nadie Antes de empezar el mundial Nadie se lo esperaba Luego Selección Decepción Selección Decepción Voy a poner A Alemania Ni de fase de grupos Con la pedazo de selección Que tiene Que tiene jugadorazos Impresionantes Y mejor seleccionador Yo por supuesto También voy a poner A Scaloni Supo manejar Muy bien Argentina En este mundial Así que Bueno Es mi opinión Déjame vosotros En la caja de los comentarios Que opináis Y nada Mañana más Mañana más Porque hasta ya sé Los vídeos que voy a subir Mañana Más las noticias Que haya En el En el fútbol Y que eso la seguiré informando ¿Vale? Ya pensad Que dentro de una semanita Semanita y media Vuelve el fútbol A nivel de clubes Y aquí estaré Un besito Suscríbete Si todavía no lo estás Nos vemos En un siguiente vídeo Chao